Hola a todos, bienvenidos a nuestro tiempo de noticias. Hoy comenzamos este informativo local hablándoles del pleno que ha sido celebrado y en el que se han aprobado asuntos muy importantes para la gestión municipal. La adaptación definitiva del plan general de 1994 a la ley de ordenación urbana de Andalucía, la restauración del monumento de la iglesia Santa Ana de Manilva, la concesión administrativa para la ubicación de los chiringuitos, tres asuntos municipales cuyos expedientes llevan dando vueltas en algún caso desde hace más de 10 años. Finalmente, hoy ven la culminación de su tramitación en el mejor de los casos o el acuerdo que dará paso a la resolución del expediente, por ejemplo, en el tema de la concesión de los chiringuitos. El desarrollo urbanístico de Manilva ha dado hoy el paso más importante de los últimos 20 años, adaptar el plan general de ordenación urbana aprobado en 1994 a la actual ley de ordenación urbanística de Andalucía, así como aprobar el texto refundido del plan general de ordenación urbana. Este hecho, explica el concejal de urbanismo Diego Urieta, supone poner en orden la herramienta de trabajo más importante de todas las que existen para el desarrollo urbanístico de la localidad, dotando al planeamiento municipal de certidumbre, garantía y vigencia en cuanto a la legislación actual. Además, la aprobación del texto refundido supone incluir en ese documento de planeamiento todas y cada una de las modificaciones urbanísticas que se han efectuado desde la aprobación del plan general de ordenación urbana. A partir de ahora, añade Urieta, se podrá iniciar la deliberación sobre qué tipo de ciudad queremos empezar a diseñar, haciendo cambios estructurales para dotar de mayores servicios, equipamientos y calidad al término municipal de Manilva. La alcaldesa ha sido contundente en el asunto de la restauración de la Iglesia Santa Ana, el monumento más importante junto con el castillo del término municipal. A pesar de que la anterior consejera de Cultura, Rosa Torres, se comprometió personalmente con los manilveños en este asunto, finalmente ha sido el Obispado de Málaga y el Ayuntamiento de Manilva, exclusivamente, los que han logrado alcanzar un acuerdo definitivo. Una inversión de unos 560.000 euros para los que el consistorio ha aprobado hoy una aportación municipal de 120.000 euros. El Ayuntamiento de Manilva ha alcanzado un acuerdo con el Obispado de Málaga para acometer la restauración de la cubierta de la Iglesia Santa Ana, el campanario y las escaleras, entre otras actuaciones menores. Una reivindicación histórica que por fin ve la luz tras varios años de negociaciones y gestiones. Muñoz ha querido agradecer personalmente en este asunto la colaboración y gestión de dos personas, que junto al equipo de gobierno han sido cómplices en este asunto. El anterior párroco de Manilva, Manuel Roldán, y el recién desaparecido hermano mayor de la Cofradía de los Dolores, José Castillo. La edil de Cultura, Eva Galindo, resaltó la defensa del mantenimiento del patrimonio histórico cultural del municipio que supone haber logrado aprobar esta restauración. Las obras comenzarán antes de que acabe el primer semestre. Asimismo, también se aprobó la aceptación de las condiciones establecidas por costas para el otorgamiento definitivo de la concesión administrativa de los chiringuitos. Tanto el concejal de playas, Antonio Parra, como el edil de urbanismo, Diego Urieta, y la propia alcaldesa han agradecido la disposición de los empresarios de los chiringuitos de la localidad para que este expediente pueda resolverse definitivamente. El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha visitado en Manilva las instalaciones del Hospital La Equina, junto a la delegada de Gobierno andaluz en Málaga Remedios Martel, la delegada de Innovación y Ciencia Marta Rueda y la alcaldesa de Manilva, Antonio Muñoz, entre otros responsables municipales. En esta visita ha tenido la oportunidad de conocer los resultados de la investigación que la empresa ha desarrollado sobre células madre de los caballos y su aplicación a la medicina humana. Esta investigación es el resultado del estudio sobre viabilidad y migración de células madrequinas que puso en marcha en 2007 con el apoyo de la consejería a través de un incentivo de 481.000 euros. Ha sido una iniciativa pionera en España y se ha situado en primera línea de investigación científica a nivel mundial. Los resultados han representado un banco de pruebas en el avance del conocimiento sobre posibles tratamientos regenerativos en medicina humana y ha permitido dar los pasos para la creación de un banco de células madre. La repercusión internacional ha sido tal que las conclusiones se han expuesto en congresos de Leipzig, Kentucky, Chicago y Birmingham. El consejero de Innovación ha destacado la importancia que desde la Administración se invierta en investigación relacionada con los aspectos más cotidianos y cercanos al ciudadano, como es el mundo de los caballos y en este caso además manifestaba con el resultado de que la investigación con los equinos puede trasladarse a la medicina humana. Ávila ha añadido que desde la Junta de Andalucía se ha apoyado esta investigación, así como ha anunciado que seguirán apoyándola. Animarles a que sigan por ese camino. La Junta de Andalucía vio inicialmente el proyecto con mucho interés y yo creo que ahí están los resultados, pero básicamente derivados del esfuerzo que han podido desarrollar. Por su parte, la alcaldesa Antonia Muñoz ha hecho hincapié en el beneficio que para la localidad supone que sea una empresa de la localidad, como es el Hospital Laquina de Manilva, dirigido por el vecino Miguel Valdés, la que haya situado a la población al más alto nivel mundial en los estudios de investigación sobre la aplicación de las células madre como medicina regenerativa. Estoy muy orgullosa de que Miguel y su mujer Amaya y su familia estén aquí en Manilva desde el año 99, que tenga este hospital de referencia nacional e internacional aquí en Manilva, en Martagina, un sitio muy noble, de que tenga un equipo de trabajo tan importante, tan innovador, de que se codee con los principales, tanto a nivel de clínica como de estudio y de investigación con los principales a nivel internacional. Quiero agradecer hoy la visita del consejero de innovación de la Junta de Andalucía, de la de la delegada del gobierno Remedio, de la delegada también de la Junta de Andalucía y desde luego para mí es un día muy importante para Manilva, por supuesto, para el tema innovador del caballo es algo de un revulsivo impresionante. Que el proyecto estén para el año 2012-15 apoyado por la propia Junta de Andalucía va a ser algo muy importante, no solamente para el caballo, sino como bien ha explicado Miguel Bardet, para lo que va a ser el futuro de la medicina en personas humanas y de verdad, si esto tiene éxito, Manilva será pionera y como municipio a nivel internacional porque va a repercutir en todos los seres humanos en el tema de la recuperación, tanto de la artrosis como de la artritis y todo el tema de huesos. Muñoz ha mostrado el total apoyo del Ayuntamiento de Manilva en las solicitudes que desde la equina le realicen. El director de la equina, Miguel Valdés, ha agradecido también el apoyo de las instituciones. En primer lugar, estamos muy satisfechos de que las instituciones públicas, sobre todo las andaluzas hasta ahora y el Ayuntamiento siempre nos ha dado también mucho apoyo, hemos tenido un apoyo para poder llevar a un ambiente, en una pequeña empresa, poder hacer unos proyectos de investigación de repercusión internacional. Asimismo, Valdés ha resaltado que el proyecto STEM sienta las bases para la aplicación de los resultados obtenidos en medicina humana, lo cual permitiría avanzar mucho en la investigación con células madre, con menos recursos de los que se utilizan hasta ahora en este tipo de ciencia. Valdés ha señalado que esta técnica además está permitiendo un 80% de recuperación de los caballos que no podían usarse para competiciones deportivas tras una lesión. La empresa lleva a cabo otro proyecto centrado en la investigación sobre enfermedades más frecuentes del caballo pura raza española y cómo mejorar su selección. El desarrollo de este trabajo se ha realizado por un consorcio investigador entre la empresa, la Universidad de Córdoba y la Universidad Autónoma de Barcelona. Se trata de un proyecto de investigación de excelencia apoyado con 168.000 euros en la convocatoria 2010. Hospital La Equina, con una plantilla de 10 trabajadores, comenzó su actividad en 2003 y encabeza los hospitales equinos de España, tanto por casos recibidos como cirugías realizadas. Recibe 800 caballos cada año y opera unos 200. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, junto al edil responsable de urbanismo, Diego Urieta, ha mantenido varias reuniones con entidades bancarias y empresas promotoras con el fin de reactivar el mercado de las viviendas que o no están acabadas o estando terminadas aún no se han vendido. Como decía la primera edil, su intención es que en Manilva no haya viviendas vacías ni abandonadas como es el caso de la fase 2 de la urbanización Doña Pilar en Manilva. Con el fin de poner en valor este patrimonio para sacarlo a la venta, los representantes municipales han mantenido un encuentro con responsables del Banco Pastor, propietario de los inmuebles. Muñoz ha destacado el gran esfuerzo que se está haciendo por parte de esta entidad financiera. Además, Muñoz y Urieta también se reunieron con responsables de empresas Prienesur y Cajasur que gestionan el departamento de inmuebles de la zona de Maicandil, donde están ubicadas las nuevas viviendas sociales del núcleo de Sabenillas. Muñoz avanzó que se está a la espera de obtener la calificación definitiva como viviendas sociales para reactivar la venta de esta promoción con precios asequibles. Se trata de gestionar todo lo que son el patrimonio de viviendas que de alguna manera en unos casos están estructuras, en otros casos están terminados y en otros casos la urbanización prácticamente está en un estado que no vive nadie. Se trata de poner en valor esta vivienda, se trata de que los bancos tomen conciencia de la terminación de las mismas, que la pongan en valor en el mercado y, sobre todo, que pongan unos precios asequibles. Y la noticia, pues que más importante para los vecinos de Manilva, cabe destacar las 248 viviendas del sector de Maicandil, donde hemos tenido una reunión importante y de aquí a un mes y medio se va a obtener la calificación definitiva de la vivienda de protección. Vamos a tener también un precio el más bajo posible a través de la entidad bancaria de Cajasur. Se recuerda a las personas interesadas en adquirir una vivienda de estas características que deben estar inscritas en el registro de demandantes de vivienda, trámite que pueden realizar en el Ayuntamiento de Manilva. El principal objetivo, tanto de Muñoz como de Urieta, es que estos inmuebles tengan una buena salida al mercado. ¿Cuántas razones dirían ustedes que tienen los turistas para visitar Manilva? Seguramente la respuesta puede ser extensa, ya que este rincón de la Costa del Sol ofrece muchas razones para visitarla. La tarea se complica cuando hay que elegir solo 10 razones para conocer la localidad. Por ello, el Edil de Turismo ha pedido la colaboración ciudadana para elegirlas. No se trata de un concurso, sino de una actividad proporcional, ya que la Delegación de Turismo pretende captar la atención del programa de Canal Sur Televisión, 10 razones. Para ello, como indicó el propio responsable de este departamento, Emilio López, propondrá diferentes razones para visitar la localidad y serán los propios vecinos las que elijan las más interesantes. Tenemos que buscar 10 razones para visitar Manilva, pero yo sé que en Manilva hay más de 10, más de 15, más de 20 y más de 40 razones para visitarla. Lo que pasa es que estamos preparando la participación de Manilva en el programa de Canal Sur, 10 razones para, en este caso, para visitar Manilva y en ello estamos buscando una relación de distintas razones que se van a colgar en la página de ese programa en Canal Sur para que los propios vecinos de Manilva sean los que voten las 10 razones que son más importantes. Cambiamos de asunto. El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y muchas personas aprovechan esta señalada fecha para agasajar a sus parejas. Los restaurantes y los hoteles del término municipal aprovechan el fin de semana al objeto de ofrecer experiencias con mucho romanticismo gracias a las variadas ofertas que han preparado para la ocasión. Y es que son muchos los vecinos del municipio los que tienen intención de conmemorar esta fecha tan especial. Bueno, pues yo creo que siempre acompañado de mi mujer intentaré sorprenderla con algún regalillo y sobre todo por la noche nos iremos a cena que hemos quedado un grupo de amigos. El sábado me voy a cena con mi marido al Macues. Precisamente el restaurante Macues en el puerto de la Duquesa ofrece este fin de semana y el 14 de febrero un menú especial de San Valentín y la posibilidad de participar en un sorteo de un viaje para dos personas a Tenerife y un cheque regalo de 2.000 euros. En el apartahotel Manilva Grim hasta el 18 de este mes por 39 euros por persona se puede disfrutar del alojamiento y de una cena especial de los enamorados. Quien no quiera quedarse en el hotel puede optar a un menú de San Valentín por 40 euros la pareja. Esta fecha no solo es para disfrutarla en pareja sino también con amigos. Así lo contaban algunos vecinos solteros. Pues yo como estoy soltera lo celebraré con un par de amigas, nos iremos por ahí a salir y a tomarnos algo tranquilita. Tampoco vamos a celebrar mucho, es un día como otro cualquiera, vamos. Una buena opción para celebrar el Día de los Enamorados este fin de semana es acudir a las fiestas que se han organizado en la localidad. Yo voy a asistir a una fiesta que vamos a dar nosotros los de la escuela de taller en el pabellón. Es a las 11 y vamos a regalar piruletas en la entrada y muchas sorpresas más. Bueno, hay gente que se va por ahí de viaje, otros van de cena. La verdad es que es muy bonito para celebrarlo con tu pareja. En definitiva, se tenga pareja o no, de lo que se trata es de disfrutar de unos momentos agradables con las personas que más queremos.